Hola Speederfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. Y bueno, ya os he ido anunciando que el 1 de diciembre sale a la venta el nuevo libro que he hecho junto a Antonio J. Sánchez, que se titulará Peter Parker Spearman, Cronología arácnida, que aceptará de un libro que es una guía de lectura, que forma parte de una cuatrilogía, son cuatro partes, en la que resumimos, comentamos y ordenamos, cronológicamente, todos y cada uno de los cómics de Spider-Man del universo clásico, con lo cual podréis saber qué ha ocurrido en todo momento en la historia del trepamuros, encontrar curiosidades, saber en qué orden debéis leer las historias, todo. El año, hace dos años, apareció este libro de aquí, que es la primera parte, que como podéis ver, la portada es el traje clásico, y hace un año apareció este otro de aquí, que como podéis ver, es el traje negro, este incluye del 62 al 88, este del 88 al 99, y cuál creéis que será la tercera portada, pues lo voy a anunciar ahora mismo, pero va, a ver si adivináis cómo será la tercera portada, si la primera fue el traje clásico y la segunda el traje negro, la tercera será, efectivamente, el traje de Iron Spider, el traje de Iron Spider de los cómics, el traje que Iron Man le dio a Peter, justo antes de la saga de Civil War. Y es que quisimos elegir esta portada de aquí, por hacer un poquito, pues, la transición de los trajes. Cada traje representa una capa de Peter, representa uno de los trajes clásicos, y qué mejor que elegir este traje de aquí, tan icónico, después de estos dos, yo creo, que tocaba esta de aquí, y Antonio F. Sánchez se ha dedicado a diseñar esta portada, es mi socio en los libros, que os ha pegado un curro impresionante, y ya digo que en esta historia vais a encontrar todas las... los cómics de Spider-Man entre el 99 y el 2012. La Civil War, One More Day, Brand New Day, Big Time, todo, todas las historias, justo hasta antes de su primer Spider-Man. Este libro aparca hasta la Missing Spider-Man 700. Y ya digo que el libro saldrá a la venta el 1 de diciembre en Amazon. Estos dos libros ya podéis encontrarlos en Amazon. Buscadlo como Peter Parker de Spider-Man, Todología de la Nida. La tapa blanda cuesta 24,95, y la tapa dura 30,95, y el tercer libro costará lo mismo. Pero tenéis que esperar hasta el 1 de diciembre para poder comprarlo. Espero que os guste. Dejad aquí vuestra opinión, y por favor, dadme un like, suscribiros, y hasta la próxima. Saludos a la nidos.